Música Música Hola, 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 hola a todo el mundo Y bienvenidos a un video de BADDOO Muy bien, a todos, bienvenidos a la siguiente Edición de The Legend of Zelda Skyward Sword WOOOOO Ok Ya vamos a entrar a este lugar mágico del mundo ¡HIT! 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 ¿Ven esa cosita de allá? ¡HIT! Bueno, acabamos de capturarla No sé que está por allá también ¡Excelente! Eso llena de agua el corazón Son Y al llenar de agua todo esto Hace de que Yo en el momento de que Paso por acá Y suba por acá Y le corte las telas de arañas A la ñañita del mal Esta la tiro hacia arriba Y golpe de gracia ¡Excelente! ¡HIT! 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 Muy bien, muy bien Y muy bien No sé para qué diablo viene para acá ¡HIT! 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 Y empujar la cajita hacia abajo! Tú te caes con la caja Entonces, ahora tú te mueves para acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La cosa es que los 3 ojos tienen que estarte viendo Si eso no pasa, ahí están los 3, ¿se dan cuenta? Tengo que moverme uno más para el lado, parece Oh, me tengo que acercar uno más todavía ¿Cómo era? ¿Era por ahí? No, era uno más para el lado Hacia al lado ¡Exacto! Ya, era uno más atrás ¡Excelente! ¡Excelente! Y ahí, saco la espada y... 1, 2, 3... ¡Excelente! ¡Bam! 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 ¿Y qué? ¿Dentro del cofre miremos que hay adentro? Quizás sea una llave, estoy a cuidar ¿Qué es? ¡Es una llave! Muy bien, ahora nos juguemos de aquí Y también de acá Vamos Y vamos hacia adentro Y ahora que tenemos esta llave, vamos a poder acceder a... ¿Dónde era? ¿Por acá? Adiós ¿Era por acá? Sí, aquí era La forma más fácil de matar a esas cosas es así Así, así, así Me encanta Vamos de vuelta Muchas gracias por el favor conseguido Vamos Bien, abrimos la puerta Bien ¡Diablos! Cerraron el paso hacia atrás ¿Qué voy a hacer ahora en adelante? Rompe la puerta, rompe la... Ya, esta hueá supuestamente... Dicen que es como súper complicada de matar O sea... Bueno, un poco A ver, si le intenté bloquear, no que le intenté bloquear hueá Hay que subirle toda la cabeza a la hueá Así que háganlo a la mala, no más Yo lo hacía así Listo, murió Muevan el control como estúpidos Y lo van a matar igual Y es fácil Bueno, acá uno mueve el control como puede Pero es como que hay que supuestamente calcular el agua Pero si uno lo hace como... What, 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 what Lo mato igual Acá había algo Niin, 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 ese corazón que no me importa Pero bueno ¡Vamos! ¿Y qué onda? ¿Por qué no me dejaba ser genial? ¿Cómo... murió? No... 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 No, no... Por acá había una de esas cosas también, pero ¿cierto? ¿Dónde está? No super aquí había que hacerle con salto mágico no más? un salto extremo a los vikingos Se lo entero Se dan cuenta que después ya no se utiliza el... La onda, yo nunca más volví a utilizar la onda Onda, onda, onda No, 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 no Es como para que hay un par la onda así Es como que puedes hacer esto con las cositas Muy bien ¿Hay alguna más por acá o no? Allá está el monstruito ese del mal Y este me abrió la puerta hacia acá nomás y eso fue todo Se sacaba ese corazón No me acuerdo, bueno, no importa Vamos Control Cáete, 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 cáete Gracias Muy bien Hemos llegado a esta puerta Ya arriba Mueva el control Mueva el control Para al lado Oso ¡Ahhh! 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 ¡Recorramos! Ok, para ahí ya está la cosa ¡Ah! ¡Hey! 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 ¡Espera! ¿De dónde salió ese monstruito de ahí? ¿De dónde saliste tú? Nadie lo sabe. Muy bien. Por ahí. Ahí estamos. Para allá. Para acá. Para allá. ¡Mierda! ¡Me quedé ahí! Puta, debería haber esperado un poquito antes de saltar. Son cosas que pasan en... Son cosas que pasan en... Que uno piensa de que... Ahí sí. Ahí estamos alineados. No, para allá. No, para allá. Arrapa. Ahora. Excelente. Juan. Que dentro del cofre puede ser la pista que permite abrir la cosa del dungeon. Es la llame. Es la llame. ¡Vámonos! Gras. ¿Dónde quedó el monstruo? ¿Dónde se fue? Fue como que me mató y murió Se cayó conmigo, ¿sabrá? No sé, no quiero saber nada Voy a hacer un pequeño save por si acaso nunca se sabe Y guardamos No quiero ayuda, gracias Es como... Ahí está Colócamela Me encaja perfecto Oh yeah Ah Ah Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Pensé que no seguirías No conseguirías sobrevivir a mi remolino Y no solo lo has logrado Sino que además has llegado hasta aquí De todas formas, el hecho de que vivas o mueras no tiene mayor importancia Lo que importa ahora es esa joven cuya energía percibo a través de esa puerta Así es, hemos conseguido atraer a la sacerdotisa desde más allá de las nubes Y ahora es nuestra Oh, pero qué desastre soy ¿Dónde están mis modales? Permíteme que me presente Soy el maléfico señor de este lugar Al que ustedes denominan tierras inferiores Puedes llamarme Grahim Sinceramente Preferiría que te dirigieras a mí Como mi señor Grahim Pero responderé de todas formas No soy quisquilloso Juan Me engañan mis ojos o acabas de desenvainar tu espada Qué insensatez A estas alturas la chica debería estar ya en nuestro poder Casi la teníamos en nuestras manos Casi Esa decrépita sierva de la diosa se nos adelantó Y no se la arrebató Tienes la menor idea de lo que aquello me hizo sentir Radia Mira FURIA Puedes imaginar Lo ingrenado que me siento A sacar mi espada Y ensartar el primer insensato Que se interponga en mi camino Sin embargo Desperdiciar mi ira contigo Sería injusto e inapropiado De alguien de mi categoría Así que por esta vez Les prometo no matarte Me contentaré Con darte la mayor paliza Que un mortal haya sufrido jamás Música Señor de los demonios, Gragim La cosa de Gragim, Gragim, suéltame Tienes que poner la espada en algún lugar Y él como que va a tarjetear la espada en ese lugar Y después simplemente hacia el lado contrario Y atacas Eso, lado contrario Y atacas Tarjete hacia un lado Y hacia el otro Y atacas Vamos Hacia un lado Al otro Si no, hay que esperar hacia un lado Lo tarjetivo Ah, miércales, me agarro Hacia acá Está tarjeteado Hacia el otro Y yo bloqueado No Ahí está bloqueado Perfecto Está bloqueado Perfecto Tan 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 Qué vaya a hacerme con tu papi, tú favor ¿Qué sabía, juega? Ah Sí, señor de la... Juan, 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 Juan 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 Miércales, no calculan bien el escudo, se les va a dañar Juan Y es ahora Juan, Juan, Juan Juan Juan, Juan, miércales Venga hacia abajo Juan Juan, 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 Juan Hacia abajo, perfecto Bien Juan Escudo Juan, 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 Juan Excelente Juan Ya te tengo Juan Oso 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 Juan Juan He perdido demasiado tiempo jugando contigo Ya no puedo detectar la presencia de la joven en este lugar Así que debo despedirme, chico, de los cielos Por esta vez te permitiré vivir Pero procura no volver a cruzarte en mi camino Tengo un contado de corazón Tengo un contado de corazón Tengo un contado de corazón Tomá y plantas. Everywhere. Qué hermoso lugar. Casi se me olvidaría de que estuve buscando Zelda. ¿Me podría quedar a vivir aquí? Tengo agua, hay pájaros. ¡Eso es todo! ¿Ahora sí? ¡Juan! Hay un mensaje para el amo, pero está en lengua de los antiguos dioses. Procedo a traducírselo. Desde la noche de los tiempos, guiaré al elegido en la misión de la diosa. La sacerdotisa llegada del cielo se purificará en dos fuentes sagradas antes de enfrentarse a su destino. Primero visitará el manantial de la contemplación, junto al que te hallas ahora mismo. La segunda fuente sagrada, el manantial ternal, se encuentra en la ardiente región del Eldin. La sacerdotisa portadora de los designios de la diosa, se dirige a ese lugar. ¡Ha sostenido la litografía del Orbe Rojo! Esta esculpida es un material muy pesado y parece realmente antiguas. Gracias, Fai. Vuelve a mi espada. Amolink, según lo que acabo de traducir, Zelda se dirigió a ese lugar para purificarse. Calcula un 97% de probabilidades de que a continuación se encaminará hacia el manantial de la región de Eldin. Su medio de desplazamiento, en cualquier caso, sigue siendo un completo misterio. Sugiero colocar en el pedestal de Neburia la litografía que el amo ha encontrado. Presumos casi surgirá una nueva columna de luz desde la región que es Zai y Zelda. El mecanismo necesario para volver a Neburia se encuentra en el bosque que hemos atravesado antes. Nos juguemos a Mercader. Por supuesto, quiero guardar. ¿Los datos están guardados? Hemos salido de este. ¿Kyu? ¿Kyu? ¿Qué pasó, Kyu? Hola, soy yo. ¿Has encontrado yo a tu amiga? Eh, aún no. Vaya, pues lo siento. Pero bueno, al menos ya sabes hacia dónde fue. Algo es algo, ¿no? No sabes lo contento que estoy por haberme reunido de nuevo con todos mis compañeros y todo gracias a ti. Espero que encuentres pronto a tu amiga. Cuídate mucho. Eh, ya. Bueno, ahora es donde yo volveré al cielo. ¿Volver al cielo? Por supuesto que sí. Aviso para el almo sobre los cubos divinos que hay repartidos por las tierras inferiores. Detectores hicieron las mismas vibraciones que despiden al ser golpidos por el rayo celestial. ¡Pum pum pum! ¡Para pa 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 pa! En el mapa aparecen marcados los puntos de los que provienen dichas vibraciones. Tan 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 Siente al cielo celestial, muy bien, es para Cáfora, volvemos a... ¡Ahí está! Muy bien, veamos que hay en este cofre, hay algo que parece muy importante, veamos que es, es un corazón, solo faltan tres más, ¡Fan! ¡Vamos a Neburia! Vamos a Neburia, vamos a Neburia, vamos a Neburia. Vamos directamente a Neburia, a leer la litografía que nos faltaba, vamos directamente a Neburia. Vamos a Neburia, directamente a por Neburia, iremos nosotros, amigo. Llegando a Neburia, estamos nosotros. ¿Hemos llegado? Vamos a poner la litografía. ¿Pero qué, qué está pasando? No, algo parece pasar. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? es posible, ehm, sí, gracias eso está ahí vamos hacia afuera Picalia, Picalia, ¿dónde estás? ay, Picalia, Picalia, ¿dónde puede estar? ay, se lo ha llamado a alguien, ¿qué voy a hacer? ay, Link ¿qué pasó, vieja culeada? justo a tiempo, visto que Picalia va en alguna parte eh, pues no ah, no porfa, Link ayúdame a buscarla hace un buen rato, que no la veo en ningún sitio le he preguntado a todo el mundo y parece que la han visto con un tipo de espelto siniestro hasta ahí, ¿quién dice que la han raptado a un monstruo? ay, ya no sé qué hacer, y será que la ha secuestrado con lo linda que habrá pasado a él se la llevaba tiene que salvar a Picalia, por favor, seguro que está asustadísima por favor, Link eh, de la escuela ay, muchas gracias, no esperaban a ningún lado uno de los los cabellos de Vieros ostras, mi hija, le vuelvo a ver, por favor deja culeada man, soy el niño de los recados hola, interesante, sé que tienes un nuevo escudo muchas gracias, lo voy a comprar oh, qué buen ojo tiene el señor, este es un escudo de hierro para sus mejores prestaciones que el escudo de madera es completamente incompustible, lo malo es que saldrá perdiendo con la electricidad tenga mucho cuidado con las descargas si un precio es de 100 rupias, ¿quiere comprarlo? no sé tan tararara he conseguido el escudo de hierro ooooh, muchas gracias señor por la vista, el escudo no desee señor, si tienes dudas acerca de la durabilidad del escudo le sugiero que vaya a la chatarrería si lleva el encargado tesoros y cosas así él los usará con mucha materia prima para cualquier cosa, escudo gracias la consigna o la consigna hola, esto es la consigna aquí puedes sacar objetos dentro de la forja ¿que tienes algo que quieras sacar o sacar? si, gracias bien, adelante deja el escudo de madera, ya no me sirve wey gracias si, muchas gracias ahora tengo el escudo de madera el escudo de madera ya estaba el escudo de madera me acabo de mostrar la leyenda no te cuento de madera te cuento de madera Gracias. ¿La tienda de Terry? Voy a fijarte como llegara la tienda de Terry, parece que la tienda... Si, gracias, si lo sé. Ya. No me interese todavía, me falta dinero. ¡Woohoo! 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 ¿Qué hay dentro del cofre? No lo sé. Voy a acercarlo ahora. ¡Mira qué es lo que hay! ¡Es una...! ¡Una alforja aventurero! ¡Ahora puedo hallar un objeto más! ¡Increíble! ¡Bacán! ¡Tanam pam pam! ¡Pananaam! ¡Bananaam! ¡Yup! ¡Pananaam! ¡Banananam! ¡Bienvenidos todos a la casa del calabacín! ¡Panapam! ¡Panapam! ¡Bananaam! No me acuerdo cuál era la contraseña para acceder a la cosa de la picalia. Lo que veo un demonio nadie puede convencerme de lo contrario. Estaban vaciando mis noches cerca de ese árbol tan grande que hay en el cementerio. Fue entonces cuando lo vi, golpeó la lápida más cercana al árbol y esta se iluminó. Y después, empujó la lápida y la puerta de su guarida se abrió sola. Entró en ella y cerró la puerta con una delicadeza exquisita. Eso también es cierto. Fue horrible, lo dijo en serio. Más vale que nadie se acerque al cementerio por la noche. Muy bien extra la técnica. Y por lo que yo recuerdo, como era para... ¡Se puede saber que estás haciendo! ¡Baja aquí ahora mismo! Ehm... 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 Compañero tranquilo, a mí me interesa el corazón nueva. Yey... Adiós. ¡Eh, tú! No pensarás que voy a permitir que robas mi lápida y hacer como si no me hubiera pasado con nada, ¿verdad? Ehm... Bueno, ya, ya voy. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Por qué has hecho eso? Has destrozado mi preciosa lámpara de araña artesanal. Vas a trabajar para mí gratis antes de que me pagas el importe de la lámpara, hijo. Hasta la última rompa, ¿entendido? Eh, ¿entendido? Eso está mejor, te tomo la palabra. Vamos, para empezar, quiero que le lleves un pedido de sopa al maestro de Skrima de la Academia de los Caballeros de Neburia. Es un cliente habitual y para ponerse en marcha necesita eso. ¡Por supuesto! Así me gusta, ahora que tienes la sopa calentita y recién hecha. Vamos, llévasela cuanto antes al maestro de Skrima. ¡Has conseguido una sopa de calabaza caliente! La prepara el dueño de la calabaza, pero se enfría cinco minutos. Ahora otra cosa, el maestro de Skrima aguda tomas el sopa de calabaza fría. Así que más te vale llevársela rápidamente. Mmm, calculo que tendrás que entregársela en menos de cinco minutos o se enfriará. Ya voy, 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 voy. Ay, Dios. Ahora soy el entregador de sopa. ¡Sí, me joder! ¡Juan! Vamos a entregar la sopita de caracol. Un momento, ¿dónde está el mapa? ¡Ya estoy yéndome al lado contrario! Vamos directamente a entregarle la sopa al maestro de Skrima. ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Gimnasio! ¡Hola, te vengo a traer tu sopa, wey! ¡Hola, Link! ¿Estás practicando con la espada como es debido? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero esa es mi sopa de calabaza favorita! ¡Ja, ja! La había dejado encargado al mencionero que me la trajera. Y resulta que me la manda encargado a ti y con ella. ¿Estás aquí por esto a mí, no es cierto? ¡Sí! ¡Horra! ¡Mi ansiada sopa! ¡Rápido, tráela hasta aquí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué cosa más sabrosa, muchacho! ¡Mmm! ¡Es una auténtica delicia! La sopa de calabaza carentita es el mejor invento de la historia. Y por supuesto, no lavé la botella. ¡Buen trabajo! ¡Sí, señor! ¡Preséntale a mis respetos, señor versionero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo le tengo una! ¡Ah! ¡Qué asco! Ahora tengo una cosa de calabaza con... Estupideces. Bueno, gente del mundo... Estos son los momentos en donde... No vamos a airecer de noche después. Pero antes de eso, vamos a hacer un... Ve, 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 ve. Y nos veremos en la siguiente edición de... The Legend of Zelda... Skyward Sword... Así es. Que les vaya muy bien. Y nos vemos. Adiós. Si te gustó este video, por favor, dame un me gusta en Facebook. Recuerda también seguirme en Twitter, ArrobaBardoc1. Los sigo a todos de vuelta. Y finalmente, no te olvides de suscribirte a Bardoc1 y a TheBardocLife. Y también visitar www.bardoc.com en donde podrás encontrar todos los videos que he subido por si te perdiste alguno. Weón perdido.